Y bueno, nos encontramos aquí en la estación de Cruz Loma a 4100 metros de altura. Paso a comentarles que la música que nuestra productora Artevisión de la ciudad de Guayaquil prepara profesionalmente, tiene calidad de exportación. Es por eso que se ha ganado un lugar muy especial aquí en Ecuador, en España. Y también por la gran acogida que ha tenido por parte de ustedes, mi tan linda audiencia. La invitación está hecha, disfrutemos de este video musical. Y nuevamente, ¡la chica de fuego! ¡Ay, ay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Sí, sí, sí! Hay en tu sonrisa, único, divino, que me hace olvidar. Todos los pesares de viejos dolores me hicieron llorar. ¡Ay, en tu mirada, inocente y pura, lo que yo soñé! Toda la verdura que yo ambicionaba, al fin la encontré. En tus dos besos, encontré la dicha que siempre esperé. ¡Nada en este mundo podrá separarnos, te juro, mi amor! ¡Ni la misma muerte podrá separarme de mi corazón! ¿Por qué te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, amor? Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. ¿Por qué te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, amor? Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué rico! Si tu casa fuera cárcel, y tú fueras mi carcelero. Si tu casa fuera cárcel, y tú fueras mi carcelero. Durante toda la vida, de tu casa no saliera. Durante toda la vida, de tu casa no saliera. ¡La gigante muero! ¡Oh, y tú fueras mi carcelero! ¡Oh, y tú querés mi carcelero! Oye, papito, si tu corazón fuera cárcel, déjame ser pisionera. Durante toda la vida, de tu casa no saliera. Durante toda la vida, en tu casa no saliera Y es para que lo posten todos los jugadores Con las chicas de fuego Amor, loco amor, de pena y dolor La suerte me impide que implore Me vas a matar el corazón Mi alma espera soñosa Camina, suspira y lamenta Mis labios se encallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco amor, de pena y dolor La suerte me impide que implore Le pido al Señor, le ruego a mi Dios No aparte la luz de mis ojos ¿No crees que las horas pasan? Razón que mi vida se muere No crees que las horas pasan Razón que mi vida se muere Me vas a matar el corazón Amor, loco amor ¿Por qué tanto dolor? Me vas a matar el corazón ¡Au!